¡Muy bienvenidos a una nueva temporada del Menos 2! Comenzamos rápidamente con la lectura de los titulares. Semanas de marchas en Santiago y en regiones. ¿En la historia han cambiado en algo este tipo de movilizaciones? Se lo contamos en el Menos 2. Hashtag Ponte en mis zapatos. Rostros de la televisión exigen acceso al cannabis medicinal. Y en tecnología, nosotras las mujeres nos tomamos el FIFA 16. Desde el 2006, de las movilizaciones estudiantiles, se han tomado la vida de todos los chilenos. Educación gratuita y de calidad es lo que vivimos día a día. Existen al menos tres protestas sociales que han cambiado la historia. El primero de ellos se sitúa en Estados Unidos. En 1917, las mujeres no podían votar. Es por eso que desde el 10 de enero de ese mismo año, activistas decidieron ponerse al frente de la Casa Blanca todos los días. Diez días después, sus protestas lograron gran repercusión, ya que durante una visita de la delegación rusa al país norteamericano, mostraron pancartas alusivas a la negativa del país a que ellas votaran. Con esto, el presidente Wilson cambió su postura en 1918 y prohibió la discriminación de votos. Tania, otra de las históricas movilizaciones, ocurrió en India. En 1930, Mahatma Gandhi comenzó una caminata de casi 400 kilómetros para protestar contra el Imperio Británico. Inglaterra había instaurado un impuesto sobre la producción y venta de sal en India. Eso sirvió para que Gandhi realice grandes motines y miles de jóvenes siguieron a soctar. Esa marcha sería la primera piedra para que en 17 años más, India lograra su independencia. El último hecho histórico de hoy tiene que ver con el final del apartheid en Sudáfrica. Estudiantes del barrio de Soweto salieron a protestar cuando el gobierno británico obligó a que la mitad de la enseñanza se realice en lengua africana. Los ingleses reaccionaron duramente, asesinando a varios de ellos. Este hecho fue el puntapié inicial de la lucha organizada en contra del apartheid, donde Nelson Mandela tomó un rol primordial. Esperemos, Tania, que las demandas de estudiantiles lleguen a buen puerto, como estas movilizaciones que acabamos de mostrarle a toda nuestra gente que nos está viendo a través de nuestro canal de YouTube. Ahora, hashtag Ponte Mis Zapatos. Rostros y personalidades del mundo televisivo aquí en Chile están realizando una campaña para exigir el acceso al cannabis medicinal. Agrupaciones ciudadanas y figuras de la televisión son parte de la campaña hashtag Ponte Mis Zapatos, como te decía recién, que exige a la presidenta Michelle Bachelet facilitar el acceso al cannabis medicinal para tratar algunas enfermedades. Héctor Nohiera, Mariana Loyola, Sergio Lagos, Ignacio Franzani, Ana María Gasmuri e incluso Juan Andrés Salfate, entre otros, son los que reclaman medidas urgentes para esto. Sigamos viendo el video. En Chile, el consumo de la cannabis está permitido, más aún no está regulado. Miembros de estas familias han sido imputados, procesados y condenados por el simple hecho de manipular cannabis como alternativa terapéutica. Se requiere respeto y seguridad para estas familias. Tampoco podemos permitir que esta terapia natural quede en manos de las grandes industrias farmacéuticas, transformando esta medicina natural solo en un producto de lujo. Que se regule, que se facilite y que se investigue todas las terapias empíricas que se están efectuando con muy buenos resultados acá en Chile. Debemos mejorar nuestra salud y nuestra calidad de día, sin excluir a quienes los tratamientos tradicionales no les han sido eficientes. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Lo primero es que la Presidenta de la República retire la cannabisativa de la lista de las drogas prohibidas. Pasamos del mundo de la cannabis al mundo de los videojuegos. Hasta que por fin salimos. EA Sports, la empresa que cada año nos trae un nuevo FIFA, ha anunciado que próximamente se podrá jugar con mujeres en su tradicional videojuego de fútbol virtual. Selecciones como las de Alemania, Brasil, Estados Unidos, México y entre otras, se podrán seleccionar para jugar torneos online, offline o simplemente una partida. El desarrollo del juego contó con sesiones de captura de movimientos, nuevos pasos, carreras y movimientos horizontales, que las jugadoras virtuales harán con gran similitud. FIFA 16 estará disponible para toda la gente que quiera jugar este gran juego de fútbol en PlayStation 4, el 3, Xbox One, Xbox 360 y PC el próximo 22 de septiembre. Esperamos con ansias el estreno de este nuevo juego que nos ofrecen. Sí, yo también espero jugar con las mujeres. Nos despedimos, llegamos al final del programa. Es así Tania, nos despedimos y le decimos a toda la gente que nos está viendo que nos puede seguir en nuestra cuenta de YouTube y además toda la programación que te tenemos preparada para ti. Que estén muy bien, chau. ¡Gracias!